Don Concepción se niega a creer que su vivienda es amenazada por el fuego. Empleados de la Municipalidad de San Francisco Menéndez con esta pipa tratan de sofocar las llamas. Según las autoridades, el incendio se originó en la cocina. En cuestión de minutos, el incendio convirtió a cenizas lo que estaba a su paso. Afortunadamente, los que estaban dentro de la vivienda ubicada en la colonia La Palma, en Carasucia, salieron a tiempo. Después de controlar el siniestro, los empleados municipales tuvieron que cortar la energía eléctrica para evitar otra tragedia. Para Carasucia Noticias, Enrique López.